Hola amigos de Animalandia, quiero mostrarles este increíble insecto. Es considerado el bicho más raro del mundo. Es un insecto palma. No sé si lo conocían, pero esta especie fue considerada extinta. Proviene de la isla de Lord Howe. Al parecer tiene mala su patica. Dejen en los comentarios si habían visto esta especie de bicho palma.